Hola, soy Lucas, Lucas Tello, soy parte del equipo de CEMOS 98. Hoy vamos a hablar de cómo organizar eventos online y cómo facilitarlos también. En los últimos meses, con el tema de la pandemia, mucho de nuestro trabajo, mucho del trabajo que teníamos en CEMOS 98, que tenía que ver con la facilitación física de eventos y con la facilitación de sesiones en diferentes eventos, se ha pasado al digital y en este proceso hemos aprendido algunas de las cuestiones importantes que tenemos que tener en cuenta cuando organizamos un evento, un evento online. ¿Cómo estáis, primero? Es broma, es un vídeo grabado, no puedo escucharos, pero sé que estáis ahí. Así que muchas gracias, espero que os resulte interesante esta sesión y antes de empezar a hablar sobre las posibilidades que entendemos que tienen los eventos online y la facilitación de eventos online, me gustaría presentaros brevemente qué es CEMOS 98 porque estoy yo aquí en representación de esa organización, en representación de la cooperativa. CEMOS 98 es una organización que nació, como su propio nombre indica, en 1998 al sur de España en un pueblo de la provincia de Sevilla que se llama El Viso del Alcor. Durante muchos años se dedicó a organizar un festival y al principio era sobre cultura experimental de alguna manera, cultura audiovisual, pero poco a poco se fue derivando en otros temas de imbricación o de reflexión social. Desde 2015 dejamos de hacer el festival y desde entonces estamos haciendo otra serie de servicios que tienen mucha relación pero que no son exactamente lo mismo. El equipo de CEMOS 98, como podéis ver aquí, son cuatro personas. Estas son las cuatro personas socias de la cooperativa. Yo soy el de abajo a la derecha. Y las otras tres son mis compañeros de CEMOS 98, Sofía, Celipe y Pedro, al que probablemente conoceréis porque está también facilitando este encuentro, este encuentro digital. CEMOS 98 fundamentalmente hace tres tipos de servicios o de trabajos, o de tipos de trabajos. Por un lado tenemos la facilitación o la mediación, que ya es parte del eslogan, como habéis podido ver antes, el tema de la mediación para el cambio social. Nosotras y nosotros, a partir de los aprendizajes que tuvimos en el festival, facilitamos muchos eventos de distinto tipo. Una de nuestras especialidades es la producción de metodologías y la facilitación de ellas en diferentes eventos. Otro de los servicios, otro de los tipos de trabajo que hacemos es procesos de aprendizaje, es decir, espacios para la educación no formal que nosotras y nosotros llamamos educación expandida desde hace bastantes años. En esta línea trabajamos en un proyecto que se llama Planea, financiado por la Fundación Carasso, que es sobre introducir el arte en el currículum de la escuela. Y luego, por otra parte, nuestra tercera pata, digamos, es la producción de contenidos mediáticos, de alguna manera. Por contenidos mediáticos podemos entender desde artículos, vídeos cortos, fotografías, infografías y también, como podéis ver en esta imagen, un juego de mesa. Este juego de mesa se llama Commons Poly y es una reacción, es un hack, digamos, del tradicional monopolio en el que tienes que competir contra tus amigos, compañeros o adversarios de la partida para conseguir el monopolio de todas las ciudades del mundo. En el Commons Poly, este mecanismo se le da la vuelta y es justo al revés. Tienes que colaborar con tus compañeros para hacer todos los bienes de la tabla comunes. Pasan de privado a público y de público a común. Este juego está a la venta y a la descarga gratuita en su web, que es commonspoly.cc. Aquí podéis ver el tablero y algunas de sus fichas. Es un juego muy divertido y os invitamos a que le echéis un ojo y a que lo descarguéis o lo compréis si os apetece. Y por otra parte, pues también, como decía antes, hacemos vídeos y hacemos producciones audiovisuales de distinto tipo. Hemos hecho documentales, hemos hecho vídeos cortos, hemos hecho incluso anuncios de algunas temáticas sociales, hemos hecho muchas cosas. Este es uno de los últimos vídeos que hicimos, que es sobre nuestra definición de cultura, una definición ampliada de cultura que no es sectorial, sino que atraviesa un poco a toda la sociedad. Os invito a ver este vídeo, que se puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Dura solo cinco minutos y tiene una animación muy entretenida, muy divertida, como podéis ver. Si esos son los tres tipos de servicios, la producción de procesos de aprendizaje o de educación no formal, la facilitación y la mediación en diferentes eventos y la producción de contenidos mediáticos, los temas a través de los que se articulan este tipo de servicios son los que podéis ver en esta imagen. Nuestro objetivo, nuestra misión, en términos tradicionales, podría decirse, es fomentar una ciudadanía crítica y una cultura de la participación en la sociedad. Y, por otra parte, producir narrativas que hackeen o que pongan una... o que, de alguna manera, enuncien una pregunta alrededor de las narrativas mainstream, alrededor de las narrativas dominantes. Por ejemplo, el vídeo que estábamos viendo antes era para repensar un poco esa noción de cultura tan atravesada hoy en día, y muchos y muchos de vosotros lo comprenderéis, por esa idea de las industrias creativas y por esa idea de los sectores, de los sectores culturales. Abogamos más, por otra parte, por una noción de cultura que atraviesa toda la sociedad y por una noción de diálogo intercultural. Y, por último, el cuarto bloque temático de las cosas que hacemos es que tenemos una especie de reflexión constante, abierta, sobre qué significan los bienes comunes. El Comospoli es un juego que trata de acercar esa reflexión sobre los bienes comunes y sobre cómo gestionarlos a personas que no habían pensado sobre eso hasta ese momento. Sin más, os dejo aquí con la web de CEMO98, con el Twitter, el Instagram y el Facebook. Los podéis buscar y ahí vamos compartiendo cosas casi todo el tiempo. Pasemos al motivo de esta presentación, que no es más que pasar de esa imagen que se ve arriba de la presentación, lo tengo aquí, arriba de la presentación a esa imagen que tenemos debajo. De repente, hace seis meses, con varias facilitaciones agendadas, nos dimos cuenta de que no íbamos a poder hacer más facilitación presencial y empezamos a pensar cómo trasladar eso que ocurre en lo físico, eso que ocurre en los espacios comunes a lo digital. Bien, esto es un pequeño índice de las cosas que vamos a hablar. Vamos a empezar con una serie de recomendaciones generales sobre cómo organizar la facilitación de eventos online. Luego hablaremos de la organización pura y dura, porque también es importante para tener en cuenta algunas de las cuestiones que tienen que ver con facilitar de alguna manera con crear un espacio horizontal de participación. Luego, herramientas digitales, las herramientas digitales que hemos ido usando y veremos algunos de los ejemplos de eventos que hemos hecho hasta ahora, especialmente focalizándonos en uno de ellos. Luego vamos a hablar de metodologías y de algunas ideas para abordar la metodología, aunque entendemos en CEMOR98 que las metodologías tienen que ser desarrolladas casi en cualquier caso para el caso concreto, es decir, que no vale cualquier metodología para cualquier momento y es muy importante adaptar o rediseñar metodologías existentes que tengamos para las situaciones de facilitación tanto física como online que tengamos. Y por último, una serie de consejos que espero que encontréis de alguna manera interesantes o inspiradores o algo así. Si queréis empezamos por, si queréis y si no queréis también, empezamos por las recomendaciones generales porque como soy un video grabado no tengo capacidad de reacción a lo que estéis sintiendo o pensando en este momento. Como recomendaciones generales, lo que tenemos que tener muy en cuenta desde el principio de todo, es decir, si llega un momento en el que tú tenías un evento físico y de repente ha venido por lo que sea, porque un señor de China se ha comido una sopa de murciélago y ha empezado una pandemia mundial por lo que sea, por eso, por cualquier otra cosa, si tenías un evento físico y de repente se convierte en un evento online, tenemos que tener muy en cuenta desde el principio que un evento online no es igual que un evento físico. Tiene una serie de ventajas muy importantes con respecto a eventos físicos, pero también tiene una serie de desventajas. Y tenemos que pensarlo, tenemos que pensar esto desde el principio, ¿no? Porque si no, muchas veces tratamos de trasladarlo, tratamos de trasladar tanto las expectativas como las sesiones, como las horas de trabajo que teníamos al principio al evento online directamente y eso puede ser un error, ¿no? De entrada. Tenemos que tener muy en cuenta también que la tecnología no es neutral. De hecho, la mayoría, si no todas, excepto esta propia herramienta que estoy usando ahora para grabar esto que se llama OBS, que sí que es free software, la mayoría son herramientas propietarias, ¿no? Son herramientas que son gratuitas en algunos casos o hay versiones gratuitas de esas herramientas, pero que en realidad son de código cerrado y no son las ideales de alguna manera en ese sentido para organizar eventos. Pero hasta ahora son las herramientas que tenemos y esperamos que en los próximos años se desarrollen herramientas de código abierto para trasladarnos a ellas, ¿no? De alguna manera. Pero esto es lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Esto es lo que hemos podido hacer en estos meses de adaptación que hemos tenido, ¿no? Y tenemos que tener muy en cuenta también que hay una serie de limitaciones a la participación, ¿no? Es decir, que no todas las personas que potencialmente pueden participar en un evento como el que tú estás organizando en este momento tienen las mismas situaciones vitales, ¿no? Puede haber problemas de conciliación, puede haber problemas relacionados con el horario de trabajo, puede haber toda suerte de problemas y eso es importante tenerlo en cuenta desde el principio, ¿no? En algunos de los eventos que hemos organizado en los últimos meses una de las posibilidades que se ofrecía era pagar un tiempo de guardería, ¿no? A los hijos de las personas que tuvieran hijos pequeños y que no pudieran hacerse cargo de ellos durante la duración del evento online, digamos, ¿no? Esta es solo una idea que se puede abordar pero hay muchas otras para reconocer que esa participación no es igual para todas y para todos, ¿no? Que algunas personas están poniendo más sobre la mesa cuando deciden participar en un evento y otras personas simplemente están poniendo su tiempo, ¿no? Y por otra parte que es muy importante que se reconozca de entrada estas relaciones de poder, ¿no? Que hay relaciones de poder entre las diferentes personas que participan en un evento, ¿no? Esta es una idea muy básica de la mediación pero es muy importante recordarla porque también se reproducen en eventos online, ¿no? Si en un evento donde estamos facilitando algo se reúnen personas que son trabajadoras de instituciones culturales por ejemplo pero también activistas pero también personas que trabajan en el gobierno y ciudadanía en general no podemos considerar por ejemplo que todas ellas tengan el mismo nivel de información sobre algunas de las cosas que se van a hablar, ¿no? La diferencia en ese nivel de información es una diferencia al final de capacidad de poder, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta desde el principio Os voy a enseñar un hilo que es muy representativo y luego ya mandaré el enlace cuando pueda o lo hacemos como podamos porque os recuerdo que esto está grabado en vídeo Este hilo es muy interesante porque al final pone sobre la mesa una serie de cuestiones que se suelen olvidar cuando estamos produciendo espacios de co-creación digamos, ¿no? espacios en los que se supone que es gente de diferentes ámbitos de diferentes culturas de diferentes ámbitos profesionales de diferentes clases sociales incluso están participando, ¿no? Panthia Lee nada más empezar en este hilo dice que la co-creación no es echar a un grupo de personas en un espacio proceso o iniciativa y esperar que la magia ocurra que eso es wishful thinking que es como pensamiento mágico, ¿no? Y que normalmente viene de un espacio de privilegio, ¿no? De miopía en el privilegio, ¿no? Hay una serie de tweets aquí son todos muy interesantes os recomiendo que le echéis un ojo está retuiteado en la cuenta de CEMO si queréis verlo desde ahí volvamos a la keynote entonces esas limitaciones a la participación las tenemos que tener muy en cuenta desde el principio porque son muy importantes nos pueden dejar a mucha gente que es muy valiosa y que puede convertir el espacio de encuentro el espacio de aprendizaje en algo muy valioso fuera y no nos conviene de entrada por lo menos y por último no olvidar y esto es muy obvio que para participar en un evento online hace falta un equipo técnico necesario los ejemplos que vamos a ver o el ejemplo principal que vamos a ver que es de una asamblea que facilitamos hace tres o cuatro semanas que se llama de una plataforma que se llama Fundaction exigía que el participante por lo menos tuviera un ordenador y unos auriculares con micro para participar en un evento online de estas características normalmente es importante usar un ordenador porque no solo es la videollamada también solemos utilizar otra serie de herramientas sea Google Docs o sea en algunas de las otras de murales que ahora que ahora veremos y bien pasemos a la al segundo punto de la agenda de hoy al segundo punto de la presentación que es la organización sé que esto puede sonar de entrada muy aburrido pero es muy importante cuidar los detalles a nivel de organización para que esa participación sea lo más horizontal posible vamos a ello por un lado es evidente y esto ocurre tanto en eventos online como en eventos físicos que la claridad en el envío de la información es fundamental todos tenemos una bandeja de mail rebosante llena de mails y nos llegan muchísimos mails al día y muchas veces se nos escapan mails importantes entre las distintas tonterías que nos van llegando porque al final no hay tantas cosas importantes ¿habéis probado alguna vez a ignorar vuestra bandeja de mails una semana? no contestéis es un vídeo grabado no estoy escuchando pero si lo habéis hecho os daréis cuenta de que al final la bandeja de mail no es tan importante como parece pero en cualquier caso cuando tú envías un mail con toda la información del evento a una persona es muy importante que todo esté lo más claro posible y que la información sea legible o sea comprensible casi de un vistazo ¿no? de alguna manera y que en el mismo momento en el que están mandando eso se envíe toda la información que no haya un goteo de mails con distintas informaciones en sucesivos días porque al final todo el mundo se pierde finalmente algo ¿no? en el evento que os decía antes en el evento de Fundaction de esta asamblea que hicimos hace unas semanas mandamos este mail con toda la información junta ¿no? no es el mail este sino que es la muevo mi cámara de aquí y esto es la un PDF que mandamos junto al mail con la información del evento ¿no? en este welcome pack y siento que está en inglés pero es que el evento era en inglés se ofrece toda la información junta del evento se explican las plataformas que se van a usar durante el evento se dan consejos importantes como usar auriculares tener una buena conexión a internet tener un ordenador luego se compartía la agenda se compartía un video tutorial sobre las herramientas que íbamos a usar que en este caso eran Zoom y Miro y la plataforma interna de Fundaction aquí lo tenéis y luego bueno había como una serie de informaciones relevantes para el evento ¿no? es muy importante que toda la información esté junta para que todo el mundo pueda acceder a ella lo más rápido y sencillo posible ¿no? en un evento online en el que al final hay un montón de informaciones fluyendo al mismo tiempo ¿no? la asignación de roles también es muy importante desde el principio y esto durante la organización lo veréis si llegáis a hacer un evento online que es importante que cada uno tenga muy claro cuáles son las tareas que tiene que hacer ¿no? esto es exactamente igual en un evento que en un evento físico pero las tareas quizás son ligeramente distintas ¿no? a nivel de implicación a nivel de cantidad de personas normalmente un evento online requiere de un número de personas menor que un evento físico porque al final está salvando muchas partes de producción que en otro caso sería muy importante ¿no? y le dedicaríamos mucho esfuerzo pero aquí sí que es importante una cosa que quizás no esté en los eventos físicos que es un facilitador técnico ¿no? esa persona que se encarga de preparar los links de las llamadas de las videollamadas de tener claro que lo que se usa en el mural o en el Google Doc esté organizado de facilitar que todo el mundo que está participando en la sesión no tenga problemas técnicos y este tipo de cosas ¿no? un facilitador técnico al final es muy importante ¿no? una persona que está controlando que todo el mundo esté bien técnicamente digamos ¿no? participando en el evento que los micros están funcionando que la cámara funciona que puedes participar que el miro por ejemplo está funcionando este tipo de cosas ¿no? luego la moderación colectiva es igual que en cualquier otro evento físico porque ahora veremos que los eventos que proponemos los eventos online que hemos hecho para que la participación sea más redistribuida tienen una parte de plenario una parte en la que todo el mundo está junta y otra parte de breakout rooms que se llama en inglés de salas más pequeñas en las que hay un grupo más reducido de personas para que cada persona tenga más tiempo de hablar ¿no? y más tiempo de intercambiar sus ideas y sus conocimientos con el resto ¿no? y por último una idea que es interesante pero que ahora veremos cómo podemos hacerla es la relatoría ¿no? cómo contar tener quizás es interesante tener a alguien que pueda contar lo que está pasando durante el evento ¿no? de diferentes maneras ¿no? puede ser con imágenes con dibujos grabando un vídeo y compartiéndolo luego pero es importante que lo que salga del evento quede reflejado de alguna manera en algún tipo de contenido en muchas ocasiones ¿no? y por último en esta parte de organización es muy importante y parece una tontería al principio pero luego cuando empiezas a trabajar en eso te das cuenta de que es crucial es muy importante tener lo que en radio y en televisión al menos en España se llama escaleta ¿no? una escaleta es básicamente un guión muy detallado de lo que ocurre en cada momento del programa de radio de televisión y en este caso de nuestro evento online ¿no? os voy a enseñar la escaleta que hicimos en la asamblea de FanDaction en este evento que os comentaba antes en el que básicamente nos dedicamos prácticamente a escribir todo lo que íbamos a decir ¿no? hay diferentes modalidades puedes escribirlo todo y leerlo sin que parezca que lo estás leyendo o puedes apuntarlo en diferentes líneas como hacíamos aquí ¿no? pero es muy importante que hacer una distribución de quién va a hablar quién va a decir qué en cada momento y aquí podéis ver por ejemplo que esta parte está asignada a mi compañera Carmen en ese evento y esta parte estaba asignada a mí ¿no? es muy importante tener muy claro quién participa en cada momento porque al final en un evento físico te puedes interrumpir y no queda demasiado mal pero en un evento online cuando te interrumpes queda como venga sigue tú sigue tú no, no, sigo yo y se pierde mucho tiempo y se da una sensación un poco rara a veces ¿no? Esto es todo sobre la organización al final si nos ponemos a pensarlo es puro sentido común pero cuando estamos enfrascados en un evento de este tipo muchas veces se nos olvida que estas cosas son importantes ¿no? Entonces creíamos que era importante recordarlas porque al final todos esos pequeños detalles de la organización son los que hacen que esa pequeña esa atención a los pequeños detalles en la organización es lo que hace que al final la gente se sienta cuidada en un evento online de alguna manera y en cuanto a herramientas en lo que se refiere a aquellas webs aquel software que usaremos para el evento ahí hay muchas muchas opciones podemos usar prácticamente la que queramos hay más opciones de las que podemos siquiera llegar a comprender o a entender cómo funciona os dejamos aquí cinco que hemos usado en los últimos tiempos las dos primeras las de la parte de arriba la de la izquierda se llama Miro aunque no tiene nombre ahí la de la derecha Mural Mural y son básicamente dos espacios de pizarra para la producción de metodologías sustituiría a lo que en un evento físico de facilitación normal sería el típico trozo de papel en la pared lleno de post-its lo que pasa es que aquí podemos usar las herramientas multimedia que existen para darle más colorcito digamos y la parte de abajo son herramientas de videoconferencia cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes todas son software propietario creo pero pero nosotros y nosotras en CEMO 98 la que más hemos usado porque es la que se está estandarizando más y la que todo el mundo conoce es Zoom Blackboard Collaborate se usa más en ámbitos educativos perdón y Hoping en más de ámbitos activistas pero como todo el mundo hoy en día sabe usar Zoom porque se ha usado para ponerte en contacto con tu familia con tus amigos durante la pandemia al menos en España recomendamos esa porque al final es la que la que todo el mundo sabe usar y la que te elimina más tiempo de preparación y de explicación antes de empezar un evento en cuanto a a lo que hemos usado bueno en los eventos que hemos facilitado hasta ahora la combinación que hemos usado es básicamente Zoom y Miro que es la de arriba a la izquierda si queréis podemos dar un paseo por uno de los Miro que hemos trabajado durante estos meses en un evento online en el caso de FanDaction pero también lo hemos tenido en otros y veis un poco como que aspecto tiene y como se puede llegar a usar perdón esto es Miro parece una auténtica locura pero básicamente es un espacio en blanco si nos vamos aquí podemos crear uno nuevo rápidamente para que veáis como es cuando empieza cuando empieza Miro es básicamente esto la nada la nada infinita es como el universo prácticamente y aquí ya tú puedes empezar a diseñar tus templates o tus metodologías y dejarlas preparadas para cuando empiece un evento este es el evento de FanDaction y aquí hay como diferentes sesiones en Miro como podéis ver lo más importante de Miro lo encontráis en la parte de la izquierda de Miro que son las herramientas estas que están aquí y con las que podremos usar las diferentes cosas que nos permite Miro puedes poner texto puedes poner sticky notes que son post-its puedes poner formas puedes poner flechas puedes escribir con un boli ¿veis? o poner cards o poner comentarios que son estas cositas amarillas que veis aquí con numeritos al lado o frames o subir contenido se pueden subir también imágenes se pueden subir fotos entonces en este evento preparamos esta metodología por ejemplo y la idea era que todo el mundo participara en la metodología primero poniendo quién era cada uno explicando quién era luego revisando un poco cómo funcionaba el área sobre el que iban a trabajar y luego básicamente era poner post-its con ideas en torno a la estrategia del área en torno a la organización del área en torno a los contenidos que iban a salir del área pero básicamente lo que nosotros proveíamos era una manera de hacer una metodología online una metodología clásica como cualquiera de un evento físico pero en lo online al final lo que la mayoría de la gente usa es el texto de los participantes me refiero es el texto y los post-its que al final son texto también pero también por ejemplo permite poner imágenes o vídeos incluso porque son imágenes que usaba cada uno para presentarse y luego puedes poner otra serie de imágenes entonces os recomiendo que si os apetece y si os interesa le echéis un ojo a esta herramienta Miro y Mural o Mural que es la otra que os ponía ahí en la presentación son muy parecidas si podéis usar cualquiera de las dos y la idea es básicamente que estructuren de alguna manera la conversación que ocurre en el evento esto tiene una ventaja muy evidente sobre el evento físico y es que aquí queda todo muy bien organizado cuando termina el evento y es muy fácil recoger toda esa información que se ha volcado aquí en esta herramienta unos días después el inconveniente es que también requiere de mucho trabajo y de mucho esfuerzo en la organización lleva mucho tiempo preparar un Miro porque necesitas mucho tiempo para prepararlo porque estás probando cosas porque al final todo esto que parece que se ha hecho rápido ha llevado de alguna manera mucho tiempo pero también tiene muchas ventajas con respecto a un evento online que sea solo un Zoom los participantes de un evento online en el que se está usando Zoom y al mismo tiempo Miro tienden a estar más atentos porque cuando estás solo escuchando a una persona es más difícil mantener la atención pero si tienes este apoyo visual en el que se va escribiendo en el que los participantes van escribiendo lo que se dice es mucho más fácil mantener la atención y además puedes echar un ojo a lo que otras salas están haciendo y este tipo de cosas yo os recomiendo que le echéis un ojo que os veáis algún tutorial y parece muy complejo al principio pero en cuanto os hacéis al uso tiene una curva de aprendizaje muy rápida es decir que es muy fácil de comprender cómo funciona y Zoom ya lo estáis entendiendo estáis viendo cómo funciona por ejemplo en este evento permite por un lado sesiones plenarias por otro lado sesiones de salas pequeñas y en este en este Miro en este Miro que lo pongo de nuevo un segundo cada una de estas áreas que podéis ver aquí en medio pues este área va a ir este área de Process Design o este área de Community Building o este área de Communications o este área de Fundraising o este System Exchange eran grupos distintos en cada uno de en cada en cada sala distinta de Zoom y si ya hemos visto recomendaciones generales y la organización y las herramientas técnicas que hemos utilizado en algunos eventos ahora nos podemos meter de lleno ya en cómo organizamos o algunas ideas básicas para abordar el tema de las metodologías y producir como ese espacio de aprendizaje real que reconozca las relaciones de poder entre los participantes del evento y que permita un aprendizaje colectivo es muy importante tener muy claro desde el principio y esto es quizá una obviedad pero una obviedad que conviene recordar es muy importante tener las expectativas del evento y de las sesiones que estructuran el evento muy claras desde el principio ¿qué quieres conseguir con cada sesión? ¿cuánta gente? ¿qué tipo de contenidos esperas que salgan de ahí? este tipo de preguntas es muy importante tenerlas muy claras antes de empezar a diseñar ninguna metodología es lo primero que hay que tener claro esto ocurre igual en los eventos físicos pero muchas veces tendemos a olvidarlo y nos centramos demasiado en la metodología sin tener muy claro qué queremos conseguir de ella en los eventos online y esto es una de las diferencias más fundamentales de un evento online con respecto a un evento físico la capacidad de atención la capacidad de la persona de participar en el evento es más corta tendemos a estar mucho más cansados participando en un evento online de 5 horas que en un evento físico de 5 horas y esto es muy importante tenerlo en cuenta de acuerdo a nuestra experiencia es recomendable que las presentaciones la información que se da de manera unidireccional en los eventos online no dure más de 30 minutos y que siempre se apoye en presentaciones visuales de alguna manera que tenga una presentación como la que yo tengo aquí al lado o que interpele de alguna manera al público y le haga preguntas o que de alguna manera le invite a colaborar y a mantenerlo activo de alguna manera mientras que las sesiones de trabajo colectivo recomendamos que duren alrededor de 50 minutos y que tengan descansos si una sesión tiene que durar a veces no puedes cuadrar una metodología en solo 50 minutos necesitas 2 horas pero con tener un descanso en medio entre esas 2 horas puedes conseguir muchos mejores resultados que si exiges que la gente preste atención durante 2 horas porque es muy exigente 30 minutos para presentaciones que se puede ir a 40 pero tratamos de ser dinámico y 50 minutos para sesiones de trabajo colectivo normalmente la organización de las metodologías como ya decíamos como veíamos en el caso de Miro va de plenario de la zona en la que todo el mundo comparte la misma sala a esas salas esas breakout rooms que se llaman en Zoom y que articulan grupos más pequeños recomendamos que los grupos no tengan más de quizás 8 personas entre 6 y 8 es lo deseable y normalmente conviene o bien explicar la metodología muy clara al principio y dejar que el grupo se autogestione o bien tener una moderación en cada una de las salas es importante normalmente tener esa moderación porque estamos enfrentándonos a un tipo de evento que todavía mucha gente muchas de nosotras muchos de nosotros no conocemos demasiado bien en cuanto a la participación una de las cosas que hemos aprendido en este evento de Fundaction es que quizás es demasiado exigente pedirle a la gente que participe en un evento que dura 3 días o 4 días porque una de las cosas que no he dicho antes y que debería haber dicho es que las sesiones de presentación 30 minutos las sesiones de breakout rooms o de salas pequeñas o de trabajo colectivo 50 minutos pero una sesión un día de trabajo en un evento online no debería en nuestra forma de comprenderlo durar más de 3 o 4 horas cuando hemos intentado hacer un evento online de 5, 6 incluso 7 horas la gente termina tan cansada que es muy difícil mantener la atención al final es demasiado exigente la gente se siente poco cuidada y no es nada recomendable entonces mucho mejor que si tienes 6 horas de trabajo la dividas en 2 días de sesión pero eso al mismo tiempo hace que la participación sea más complicada porque tú puedes pedirle a una persona que deje de hacer las cosas que tiene en su día a día durante 1 día 2 días pero pedírselo durante muchos días es muy complicado y poner las agendas de acuerdo es muy complicado entonces muchas veces es más inteligente que la participación perdón que la participación sea por sesiones digamos hay 2 opciones de organización de eventos un evento que empieza por ejemplo un miércoles y termina un sábado con 3 sesiones de 3 horas cada una y en el que todo el mundo tiene que participar los 3 días porque las sesiones van amontonando digamos conocimientos y por otro hay otro modelo de evento que es este que intentamos aquí en Fundaction en el que cada sesión es autoconclusiva y hay personas que participan del principio al final y son muy importantes porque le dan continuidad al evento pero hay personas que se pueden unir en sesiones concretas y cuando abres la convocatoria del evento tú ya en el formulario de registro puedes marcar las sesiones en las que quieres participar porque hay una cosa muy importante que no se tiene muy en cuenta los eventos online y que tenemos tendencia y a todas y a todos nos ha pasado incluido a mí y es entrar en un evento estar media hora escuchar un poco irte y tener la sensación de que has participado pero lo cierto es que como decíamos en este evento que esto es parte del festival de SEMO 98 se celebró en 2014 2015 creo no 2014 o 2013 no recuerdo 2013 bueno esta información es completamente irrelevante para vosotras pero bueno esto era uno de los festivales que organizamos que se llamaba Copy Love Los Vulnerables que era que era sobre los cuidados en organizaciones reflexionaba juntaba un grupo de gente para reflexionar sobre los cuidados en organizaciones y una de las máximas que salió en ese festival fue que si estás tienes que estar estás y si no estás no estás es decir en los eventos online pasa exactamente lo mismo si estás participando estás participando si no estás mejor no entre siquiera porque además los eventos online tienen la cosa de que estás delante del ordenador puedes abrir la pestaña de Twitter o puedes abrir el Facebook y llevarte 3 horas mirando el feed de Facebook y desconectar completamente de lo que está pasando en el evento y es muy importante recordar desde el principio del evento que si estás estás y si no estás no estés porque no tiene sentido estar ahí y eso es lo que hablábamos antes esas sesiones autoconclusivas son esa idea de que puedes participar al mismo tiempo en todo el evento desde el principio hasta el final pero también puedes elegir participar en 2 o 3 sesiones en 2 momentos distintos y se acabó y tener la sensación de que has aprendido algo solo en esa sesión sin necesidad de participar en todo el resto y por último esta idea tan bonita que en inglés es hacer the harvest pero aquí en español lo llamamos hacer la cosecha que es básicamente lo mismo que es básicamente el Miro te permite te deja ahí un montón de información escrita de todos los participantes cuando termina el evento y es muy importante hacer una capitalización digamos entre comillas de esa información tomar toda esa información juntarla y tratar de extraer aprendizajes maestros el evento online a diferencia del evento físico en el que también se puede hacer pero muchas veces es más complicado porque además termina muchas veces más todavía más cansado que los eventos online los eventos online es más fácil ese aprendizaje retomar ese aprendizaje que ha salido y tratar de producir contenidos que reflejen con mucha complejidad todo lo que se ha hablado en muchas salas distintas al mismo tiempo en los eventos físicos es mucho más difícil hacer eso porque por ejemplo el Zoom te permite la grabación de las sesiones que es algo que tienes que pedirle permiso a los participantes para hacerlo pero que es muy importante si lo que dicen los participantes te resulta importante o interesante para revisarlo luego y por último consejos e ideas es importante también medir la temperatura de la sala porque cuando tú estás compartiendo un espacio con alguien durante un evento tienes mucha más capacidad para entender el ánimo general si hay cansancio si la gente está enfadada si la gente está feliz y participando si quieren parar si quieren continuar a pesar de que hay un descanso la temperatura de la sala la puedes medir con un ejercicio muy sencillo que es poner la vista de galería en Zoom pedirle a la gente que comparta su estado de ánimo significando esto que está muy bien que quiere continuar y significando esto que está regular y significando esto que quiere parar que necesita un descanso entonces tomar la temperatura de la sala es muy importante en los eventos online y hacerlo a menudo no hacerlo solo al principio al final o en medio sino hacerlo de vez en cuando cuando notemos que la participación que las caras están más cansadas que a la gente le cuesta más participar este tipo de cosas grabar las sesiones ya lo hemos dicho y como me estoy quedando sin tiempo no voy a andar en eso otra idea muy graciosa es que durante los descansos se puede poner música a través del Zoom se puede mandar la línea interna de la música y al principio del evento en algunas ocasiones hemos invitado a la gente que quiera a añadir canciones a una playlist colaborativa y eso suele funcionar bien porque en los descansos quitan los auriculares escuchan la música te vas a yo que sé a merendar por ejemplo y cuando escuchas que la música se para ya sabes que el descanso ha terminado y si además escuchas la canción que tú has propuesto es muy divertido a veces y por último en algunos eventos que hemos organizado la gente que es muy pesada a veces no acaba lo suficientemente cansada con el evento online como para quedarse luego y compartir una cerveza o charlar con quien sea de los que ha participado en el evento entonces es interesante dejar el link de Zoom la reunión de Zoom abierta por si hay alguien que quiere compartir una cerveza aunque esté en la distancia eso ha sido todo amigos aquí os dejo para que os suscribáis a mi canal de YouTube es broma eso tampoco es verdad no tengo ningún canal de YouTube lo que sí os dejo aquí es aquí aquí abajo es como la web de CEMO los contactos en diferentes redes sociales y el mail de contacto por si os interesa escribirnos o tenéis alguna duda o cualquier cuestión espero que os haya resultado interesante y nada muchas gracias por vuestra atención espero que esto esté yendo bien yo en ese momento durante durante el evento estaré ahí o sea que probablemente tendré que sufrir mi propia voz durante estos 40 minutos espero que os haya resultado interesante y muchas gracias